Gracias también al Instituto de Ingenieros de Minas de Perú por organizar este simposio tan importante. Se me invitó a compartirles algunos de los diferenciadores claves que hacen a Newmont el líder entre las empresas productoras de oro. Primero tengo una declaración de advertencia. Continuando, el 2021 ha sido un año pivote para Newmont a medida que celebramos nuestro centenario y es un honor hablar en este foro a medida que Perú también celebra su bicentenario. Es un año que nos permite reflexionar en cuanto a nuestra empresa, nuestra industria, décadas de trabajar en Perú y también donde nos iniciamos. Nuestra organización tiene una rica historia de exploración, desarrollo minero, operación y cierre. Y nos iniciamos con una sede original en Nueva York. El fundador se crió en Montana dándonos el nombre Newmont. A lo largo de 100 años hemos ocupado un papel significativo en la industria minera, creciendo para convertirnos en la empresa líder en oro, con un portafolio sin igual, con operaciones a nivel mundial y un portafolio orgánico que es el mejor en la industria del oro. Todos ubicados en las jurisdicciones más significativos, incluyendo Perú. Según nuestro portafolio tenemos 12 minas gestionadas y dos iniciativas asociadas en Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Surinam, Ghana y Perú. Tenemos nueve activos de clase mundial. Cada uno otorga más de 500 mil onzas por año, todo en un costo sostenido de menos de nueve dólares por onza y con una vida de mina que excede los diez años. Y Anacocha está entre los principales yacimientos oríferos en la historia de la minería y permanece como uno de nuestros activos de clase mundial. De forma importante creemos que donde escogemos el operar importa y todos nuestros activos de clase mundial están ubicados en jurisdicciones de primera clase que definimos como países clasificados en el rango A y B según los índices de Moody, S&P y Finch. Perú y Newmont han tenido una larga historia comenzando a finales de los 80 cuando se descubrió Yanacocha, emergiendo para convertirse en el distrito, en el primer distrito productor de oro en Sudamérica con producción pico excediendo 8 millones de onzas por año. Cuando Newmont decidió irse de las costas de los Estados Unidos nuevamente a finales de los 80 Perú era una de nuestras iniciativas, nuevas iniciativas operativamente, así como en el área de la responsabilidad social. Hemos tenido una larga asociación y significativa también con Buenaventura y recientemente con Sumontana. La historia de Newmont ha sido informada en Perú y ha dado forma a nuestras prácticas de gobernanza y prácticas sociales que tenemos hoy en día. La expectativa de la sociedad del papel que nuestro negocio juega en resolver desafíos mundiales es mayor que nunca. Nuestros empleados están motivados por más que sus salarios y sueldos. Quieren trabajar en una organización de valores que es gobernada por un propósito claro. A su vez, esas comunidades y gobiernos también deben dar cuenta del valor significativo a partir de lo que extraemos y la comunidad de inversión demanda mayor transparencia en nuestras prácticas de sostenibilidad a medida que ellos valoran la conexión clara entre actividades sólidas, RCE y prácticas mundiales. Estas expectativas sobre nosotros, nuestra fuerza laboral, comunidades locales, gobierno sede, inversionistas y el mundo en general, nos motivan a tener una conversación más amplia en cuanto a cómo operar un negocio de una forma sostenible, de manera que podamos generar valor a largo plazo para todos nuestros actores involucrados. Como una empresa minera, nuestra relación con la tierra es esencial a nuestro negocio. Newmont tiene una larga historia de tomar una perspectiva de líder en cuanto a prácticas. Según lecciones muy duras que aprendimos en nuestros primeros días o tiempos aquí en Perú, Uzbekistán e Indonesia, hemos estado involucrados en los últimos 30 años en mayor medida para tener hoy en día como algo fundamental en nuestra empresa y también algo fundamental en la manera en la que practicamos negocios alrededor del mundo. Hemos tomado esta perspectiva porque el desarrollo de los recursos naturales de una nación debe generar valor compartido. Es nuestra responsabilidad el hacerlo para poder asegurar que nuestra contribución sobrepese nuestro impacto de manera significativa. La exploración, el ciclo de vida de la mina y el entendimiento de la geología, el desarrollo de los planes mineros, la construcción y la operación de una mina y entender nuestro empleo de post-mina y cierre de mina. Newmont entiende la enorme oportunidad para que nos convirtamos en catalista para el cambio dentro de las jurisdicciones donde operamos. Lo hacemos generando confianza a través de la escucha, el aprendizaje y la respuesta a las preocupaciones en la comunidad al generar valor económico y oportunidad a través de la generación de empleo y también buscando fuentes locales. Yanacocha ha sido una piedra angular como activo en las últimas décadas, otorgando a nuestros asociados más de 11 millones de horas de oro sentados debajo de los depósitos de óxido que venimos desarrollando en los últimos 30 años. Tenemos un yacimiento de sulfitos presentando una oportunidad en cuanto a inversión e instalaciones requeridas para procesar este yacimiento de sulfito y luego la oportunidad es apoyar una plataforma para desarrollar oportunidades a escala de distrito en el futuro, hacia el futuro. Aquí en la lámina tenemos un esquema del proyecto de Yanacocha de Sulfitos, lo cual incluye una planta de oxígeno, planta de oxidación y instalaciones de extracción. En el 2021 hemos avanzado trabajos en delante del proyecto de sulfitos, trabajando en una transición, una operación basada solo en la exhibición de sulfitos a medida que continuamos trabajando en el proyecto de sulfitos. Sin embargo, a la misma vez hemos experimentado desafíos significativos debido a la pandemia de COVID-19, incluso el estatus actual de la pandemia en Perú y el potencial. Para variantes más contagiosas, hemos decidido extender nuestra decisión en cuanto al proyecto para comenzarlo en la segunda mitad del 2022 y seguiremos avanzando a medida que la pandemia lo permita. El momento está comprometido en asegurar la salud y seguridad de nuestra fuerza laboral por encima de todo lo demás y continuaremos abordando al gobierno y la comunidad local para asegurar una ruta hacia adelante segura y beneficiosa mutuamente. Permanecemos comprometidos con Sulfitos y Yanacocha y pensamos que hay potencial para extender la operación de clase mundial de Yanacocha para otorgar producción rentable a partir de oro más rentables en Sudamérica por muchas décadas. Adicionalmente a extender la vida de las operaciones, el proyecto de Sulfitos también otorga una oportunidad para diversificar nuestro perfil de metales. La mezcla de 50% oro, 10% plata y 40% cobre hacia adelante y Anacocha será conocida tanto como una mina de cobre como lo ha sido conocida como una mina de oro en el pasado. Esto es particularmente significativo a medida que el cobre es un material que será crítico a medida que el mundo transiciona a una economía de baja energía. En el 2020 continuamos nuestro trabajo de factibilidad incluyendo ingeniería avanzada utilizando nuestros costos capitales, definir nuestros modelos geológicos, casuísticas e instalación de infraestructura adicional de vivienda o de acomodación. A medida que continuamos avanzando el proyecto según la pandemia lo permite, nuevamente estará invirtiendo por lo menos 500 millones de dólares hacia el 2022 para avanzar actividades críticas incluyendo ingeniería a detalle, procuramiento a largo plazo, trabajos de tierra en la locación de la mina y el desarrollo de instalaciones de construcción. La primera fase de este proyecto se enfoca en el tajo abierto de Anacocha Verde para poder tener acceso al sulfito y el desarrollo de la mina subterránea Chaquicocha, nuestra primera mina subterránea de Anacocha. Luego tenemos fases 2 y 3 para alimentar la planta de procesamiento, la cual extenderá por décadas la vida de la mina de forma similar a muchas minas de cobre a nivel global. Una vez que el proyecto reciba aprobación de fondos, se estima que tendrá un desarrollo de 3 años y su producción promedio estará alrededor de 500 mil onzas equivalentes de oro por los primeros 5 años. Y en Anacocha y los proyectos de sulfitos su impacto se extiende mucho más allá de las onzas producidas y la vida de la mina también genera valor dentro de la región. Este compartir de valor es importante en nuestras prácticas RCE y lograr nuestro propósito para generar valor y mejorar las vidas a través de minería sostenible y responsable. Entregando bajo nuestro propósito y estrategia, nos ayuda a construir relaciones a largo plazo y robustas con nuestros actores involucrados en Perú. La minería emplea a más de 14 mil personas y en el 2020 contribuyó millones de dólares en valor a Perú. Esto incluyó 292 millones de dólares en costos operativos, 72 millones de dólares en salarios y beneficios, así como pagos a locales e inversión comunitaria. Dos tercios de nuestra fuerza laboral vino de la región de Cajamarca. Esperamos oportunidades locales de empleo que en Anacocha suban a lo largo de la fase de construcción, así como de la operación del proyecto de sulfitos. En un momento ha gastado 220 millones de dólares con proveedores locales en la región de Cajamarca. Eso también se espera que crezca a la zona del proyecto de sulfitos. Globalmente, regionalmente y localmente, Newmont tiene y continuará trabajando para maximizar la inclusión de oportunidades de procuramiento locales en nuestras operaciones mineras, incluyendo, claramente declarando nuestras expectativas de que nuestros socios de contratación promuevan y se comprometan con los contratistas locales. Apreciamos la oportunidad otorgada para desarrollar estos recursos naturales y entendemos la importancia de construir estas relaciones para poder generar y sostener valor a largo plazo para todos nuestros actores involucrados. Esta pandemia global ha y continuará desafiándonos a todos por algún tiempo. Proteger la salud y seguridad de nuestra fuerza laboral y comunidad sede permanece como algo fundamental. Pensamos que la vacuna COVID-19 es crítica en combatir el esparcimiento del virus y hasta que la vacuna esté disponible a todos alrededor del mundo, nuestro personal y operaciones continuarán siendo afectados por el virus. Alentamos a nuestra fuerza laboral a que se vacunen tan pronto como sean elegibles y trabajamos con nuestras comunidades locales y gobierno sede para mejorar la disponibilidad y despliegue en todas nuestras operaciones gestionadas o administradas. Estos esfuerzos son apoyados por nuestro nexo de apoyo global comunitario. El año pasado establecimos el Fondo de Apoyo Global para ayudar a los empleados y a sus familias, a las comunidades sede y gobiernos. El fondo otorgó 20 millones de dólares para apoyar el combate contra esta terrible pandemia en tres áreas clave. Fuerza laboral y salud comunitaria, seguridad alimentaria y resiliencia local económica. Me da gusto decir que en agosto de este año hemos asignado casi 12.5 millones de dólares adicionalmente a nuestro abordamiento local y supervisión corporativa para asegurar que los fondos han llegado a aquellos en mayor necesidad, con mayor necesidad. A medida que la pandemia continúa, el fondo aumenta su alcance para ayudar con el despliegue de vacunas, educación de vacunas y campañas de concientización. Para asistir con los esfuerzos de Perú para combatir la COVID-19, Neumot han contribuido más de 3 millones de dólares en nuestro apoyo comunitario, otorgando plantas de oxigenación al Hospital Regional de Cajamarca, otorgando canastadas de alimentos a los más vulnerables, haciendo sociedad con agencias de apoyo para apoyar despliegues de vacunas y de pruebas. De hecho, nuestras oficinas en Cajamarca han sido utilizadas por las autoridades de salud como centro de vacunación, que ha vacunado a más de 20 mil personas en Cajamarca. Nos conmueve el esfuerzo del gobierno por hacer disponible la vacuna y esperamos que estos esfuerzos traigan un fin a este terrible virus. Cerrando, hoy, a medida que reflexionamos en tanto la irrupción en los últimos 18 meses y los 100 años de historia de la organización que lidero, algunas áreas están claras, donde debemos entender fundamentalmente que cosechamos lo que sembramos y es nuestra responsabilidad el cuidar por los recursos y las personas que nos otorgan y al mundo tanto. También es claro que tenemos el mejor portafolio de activos ubicados en las mejores jurisdicciones de oro en el mundo y que la región Cajamarca y Perú continúan siendo un país y región importantes para Newmont. Estamos comprometidos continuando a ser socios para un desarrollo sostenido. Gracias a las generaciones al futuro y también por décadas en el futuro. Gracias.